El bronce era una calle muy oscura de Bogotá. La vida en el bronce era bastante pesada. Yo consumía de todo. Muy joven, empecé a consumir droga desde los 14 años. Yo duré habitando la calle hasta ese día unos 22 años. Era uno todo el tiempo esclavo de la droga. Ese día fue un problema con la policía. Ese día que intervinieron en el bronce estaba yo huyendo del bronce. Eso fue duro. Fue duro. La atención del fenómeno de habitabilidad en calle ha sido una prioridad para el alcalde Enrique Peñalosa. Y por eso durante los últimos tres años hemos ido cualificando la política pública de atención a habitante de calle. No solamente con evaluaciones de impacto, con un censo que se hizo para efectivamente saber cuántos habitantes de calle hay en Bogotá. En ningún sector de la ciudad se puede tolerar que haya una república independiente del crimen, especialmente cuando hay explotación de niños. Y esta intervención de hoy, del bronce, es una intervención totalmente coordinada, un ejemplo de cómo el trabajo conjunto y el trabajo coordinado entre la alcaldía y el gobierno nacional puede dar buenos resultados. Fue una de las mejores cosas que ha hecho este gobierno. Yo en mi mente decía se acabó esto y era como una felicidad interna en sí. Gloria a Dios, todo cambió cuando una brigada de los Ángeles Azules me dio calor, me dio cariño. Es como si hubieran sacado todo ese humo de mi cabeza que había metido durante muchos años. Pues ya está mejor que nos quitaron eso porque eso es un cambio real grande. Uy, claro, papi. Uno salía del sector de la habitación para la L. Ahora uno sale del sector de la habitación y como ya sabe uno que me ha ido, ya se ahorró para la casa. He logrado recuperarme como persona. Se han aclarado muchas cosas de mi mente. El alcalde nos brinda oportunidades. Si uno las quiere joder, ya es porque no quiere, pero oportunidades hay. También hemos ido dándole un lado humano a este proyecto. Tenemos un escuadrón de 700 Ángeles Azules, que es el equipo que está bien sea en calle 24 horas del día, 7 días de la semana atendiendo a los habitantes de calle, o bien sea en los centros, en las diferentes modalidades de centros que hemos ido moldeando a través de la experiencia, dándoles a cada uno de ellos una nueva oportunidad. Que los quiero mucho que acá se con mi mamá. El acabado de la calle del Bronx para mí personalmente es un motivo de agradecimiento. La satisfacción más grande es la sobriedad. Perder el deseo del consumo es una satisfacción muy grande. No hay trama más elegante que estar sobrio. La vida sin drogas es súper espectacular. Lo importante de esto es que le deja a uno como muchas esperanzas de un buen futuro. Muchas gracias a ustedes por acabar ese infierno en el que me encontraba. Hola, yo soy Natalia Medina. Yo me llamo Sandra Patricia Reyes Rocha. Mi nombre es Henry. Mi nombre es Andrés. Fui habitante del Bronx. Fui habitante de calle. Yo soy ex habitante del Bronx. Y vivía en el Bronx. Hoy quiero habitar. Ahora quiero vivir en un Bronx renovado. En un Bronx renovado. En un Bronx renovado. Ahora estoy viviendo en un Bronx renovado. Este soy yo en el Bronx hace dos años. Ahora trabajo en la Nueva Gotá. Mi nombre es Carlos Julio Toro. Y me siento orgulloso de haber reformado mi vida. ¿Eres usted, canario? Sí. ¿Y yo acá a mi de Huerta? ¿Está bien mejor acá? ¿Puedo alcanzar? Sí. Gracias por ver el video.